¿Por qué decidiste entrarle hoy al proceso y con el PRD? Bueno, yo ya desde hace muchos años soy militante del PRD. Ajá. ¿Desde hace cuánto, Alcides? Más o menos entre 12 y 15 años que milito en el PRD. ¿Antes estuviste en el PRI? Antes estuve en el PRI, es correcto. Ahí inicié desde los 14 años a hacer política. Y bueno, por convicción a mi persona en primer término y por convicción a todo un equipo de trabajo, decidimos participar en las filas del PRD. Y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo y estoy convencido que lo vamos a seguir haciendo por muchísimos años más. Y bueno, contestando tu pregunta, y lo mencionaba al inicio, nosotros hemos venido caminando el municipio, sus localidades, villas, poblados, rancherías. ¿Desde cuándo? Desde hace muchísimos años. Y he tenido fortuna de estar en diversos cargos de la administración, tanto municipal como estatal. Y he tenido también la fortuna de conocer sus problemáticas, pero también he tenido tiempo de analizar sus posibles soluciones. Entonces, hay muchos servicios municipales que hoy en día son muy deficientes. Y en el análisis que hemos hecho, estoy convencido de que podemos mejorarlos, podemos hacerlo diferente, hacerlos eficientes.